En esta oportunidad estamos aquí en nuestra feria, nuestra feria evaluativa de los cursos de ramas técnicas. Estamos aquí ahora en la Plaza del Tincu, aquí en Ciudad Satélite. El objetivo de esta feria es demostrar los trabajos que se ha podido aprender en esta segunda etapa de esta presente gestión con los diferentes cursos de ramas técnicas que hemos ingresado a diferentes distritos, como ser el distrito 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el distrito 8, el distrito 12, el distrito 13. Hemos podido ingresar a los diferentes distritos con los diferentes cursos de ramas técnicas. Y más que todo ahora invitarlas a cada una de las personas que nos puedan visitar esta feria y ver los trabajos que han realizado cada una de nuestras participantes. En esta oportunidad estamos con las mamás, madres de familia de los diferentes distritos, más lo que es la Fundación Pueblo, que tenemos una alianza estratégica con Fundación Pueblo, que igual tenemos el trabajo, el mismo trabajo realizamos, el de capacitar a las mujeres para que puedan empoderarse económicamente.